Pues a ver, te llegaron muchas preguntas. Gloria Asencio, arroba Gloria Mariscal. En estos próximos años las mujeres tendrán más presencia en las candidaturas de elección popular. Y si es así, ¿cómo la implementan? Bueno, ya está implementado en la ley. La mitad. La reforma electoral que impulsó el señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en 2014, generó esa paridad. La paridad significa, para nuestra amiga que hace la pregunta, mitad de candidaturas para diputados federales, locales, para alcaldes, la mitad para mujeres, la mitad para hombres. Lo que valdría mucho la pena es que en el futuro, porque los hombres todavía se acomodan, digo, perdón, caballeros, pero así es. Entonces se acomodan y se dan esos trucos, pues, para darnos las imposibles de ganar, las que tienen pérdidas desde hace muchos años. Pero, pues, esta ocasión y en 2016 hubo una gran sorpresa. En algún estado, no digo cuál para no quemar a nadie, pero me fui con estas amigas candidatas a hacer campaña, a sus pueblos, allá a sus localidades lejanas. Las mandaron muy lejos, precisamente suponiendo que, pues, eso a poco a gente le importaba y que no iban a ganar. ¿Y qué crees? Ganaron todas. Cuatro o cinco candidatas a diputadas locales, el mismo número de alcaldías. Y la verdad son cosas que da mucho gusto. Claro. Tenemos que evolucionar todavía un poquito en eso. Darío Jiménez te pregunta, ¿cuándo se pretende elegir en las cámaras el Comité de Participación Ciudadana, que definirá los formatos de las declaraciones? Saludos. Se refiere a lo del 3 de 3, ¿no? Seguramente es al 3 de 3, que, por cierto, hoy justamente se está en este momento discutiendo en la Cámara de Senadores. Sí, en los periodos extraordinarios. Exactamente, en los periodos extraordinarios. Mañana llegará a la Cámara de Diputados, de la cual soy miembro, y seguramente una vez que se defina, se habrá de integrar este comité que nos parece vital, un comité ciudadano, que habrá de definir los contenidos de ese documento, hoy conocido como 3 de 3. ¿Qué estás a favor, Carolina, personalmente, de las tres declaraciones? Pues mira, ¿qué crees que yo las presenté hace casi tres meses? Mucho antes, digo primero, pues de manera voluntaria y mucho antes de que este tema llegara a los congresos. Y hacia allá iba yo antes de tu pregunta, pues este, más allá del formato que se defina y que la ley posibilite, pues a nadie, a nadie se le impide que vayan y presenten su 3 de 3 alímico. Una servidora fue lo que hizo, te digo, hace casi tres meses. Pero también sería importante que estuvieran en la ley, ¿no? Sí, pero la ley, acuérdate también, que no puede contravenir disposiciones constitucionales. Y la Constitución, así como nos señala a los ciudadanos obligaciones, también nos hace sujetos de derechos. Y uno de ellos es el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales. Entonces, legislar contrario a esta disposición, pues sería un asunto que no prosperaría y que ganaría cualquier cantidad de amparos. O sea, no es un asunto de que queramos ser opacos o de que queramos ocultar cosas. Fíjate que no. Simplemente estos derechos constitucionales sencillamente no hacen posible que algo como eso prospere. Pero, repito, quien tenga de veras deseos de demostrar, este, pues... Y yo creo que también los ciudadanos deben exigir, ¿no? Claro que sí. Sobre todo si es elección popular. Nadie, pero además, te digo, yo por esto fui la presente. Además, dirigente de un partido político en proceso electoral, ¿cómo supones que puedo salir a las giras por el país y hablar de transparencia? Y no ser suficientemente transparente. Es un acto de congruencia. Y nadie nos impide, como te dije, a cualquiera, diputados, senadores, a quien sea, pues presentar nuestra ley 3 de 3. Marcos Vallejo, arroba Vallejo, Grafimax. ¿Qué pasa con el partido del PRI en Morelos? ¿No da una grave riesgo en el Estado para elecciones de 2018? Fíjate que en Morelos tenemos ya algunos años de cero oposición. Esta condición, desde luego, genera mucha inquietud política dentro de la propia militancia. Hace poco tomaron las instalaciones, un grupo tomó las instalaciones del Comité Directivo Estatal de Morelos. Se han polarizado los puntos de vista de algunos liderazgos. Sin embargo, todo lleva a su proceso de maduración. Estamos nombrando y a su respuesta, a su pregunta, perdón, estamos generando ya el nombramiento de un nuevo delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Habremos de estar muy cerca con los propios liderazgos locales, que son muy importantes, varias mujeres, por cierto. Eso me alienta mucho. No es un tema de género, pero somos más ecuánimos en estos temas de inquietud política. Y así lo estamos haciendo, no solamente en Morelos, sino en otros estados donde tenemos condición semejante. Hay cuatro preguntas sobre casos de corrupción. Israel Ramírez te pregunta, ¿son corruptos los políticos? Es retórica, pero me da risa el cinismo de los políticos mexicanos. ¿Tú crees? Pues mira, creo que hemos conocido, como dije hace rato, políticos que guardan esa condición de todos los partidos. Pero también hay gente decente, honorable, honesta, que ha construido proyectos serios, que se desempeña en áreas y en épocas muy complicadas y difíciles. ¿Tú dirías, no generaliza? No, claro que no. Este es un tema de seres humanos, de personas. Ok. Diego Segura, Dieferno. El CEN del PRI tomará responsabilidad por sus gobernadores corruptos. Futuros candidatos firmarán la ley 3 de 3. ¿No le apena ondear, no dice, es un nombreamiento, otra estrategia como el pasado, nombrando mujeres después de un golpe al partido, ¿no le apena ondear la bandera de equidad así? Ay, no, desde luego que no. Te diría varias cosas. Mira, primero nadie me nombró. Competí el año pasado junto con el presidente, hasta hace poco, Malio Fabio Beltrones, en fórmula, fuimos compañeros de fórmula, ganamos una elección interna en nuestro partido, para presidente del partido y una servidora para secretaria general. Los estatutos internos del partido señalan que, a falta de uno, en este caso el señor presidente, por prelación, no hay necesidad de un acuerdo específico, en automático. La Secretaría General asume las funciones de presidente del partido, en tanto se convoca nuevamente a la definición, a la elección de quién habrá de llegar ahora como nuevo presidente del CEN. O sea, esto no es una imposición. Segundo, me siento muy orgullosa de mi partido, no tendría motivo de vergüenza. Creo que habemos seres humanos imperfectos que le hemos hecho daño a la imagen institucional, tanto como ha habido también mexicanos y priistas muy valiosos que tuvieron el valor de transformar este país. Mexicanos que en su momento decidieron por el libro de texto gratuito. Mexicanos y priistas que en su momento también decidieron las grandes instituciones de este país, como la seguridad social, ahí tienes el IMSS, el Infonavit, la institución que hoy día abastece de vivienda. En fin, podríamos hablar de un gran número de instituciones. Creo que hay errores que se deben corregir y, como dije hace un momento, con verdadera autocrítica. Tilín 58, ¿cobijarán a los gobernadores salientes con el manto de la impunidad? Recuerde, el silencio también es cómplice. Desde luego que me expresé hace un rato de esto. Primero, en los días recientes fui, creo que bastante clara. Puede haber decisiones que sean jurídicamente posibles, pero inconvenientes desde el punto de vista ético. ¿Te referirías a ciertos nombramientos, en particular de Javier Duarte en Veracruz? Sí, fue cuando expresé precisamente estas palabras. Y por eso te decía también hace un momento que el partido no puede ser simplemente compañero de viaje. Necesitamos forzosamente generar las herramientas al interior que nos permitan acompañar, pero acompañar en la prevención, no solamente de conductas contrarias a la ley, sino que contribuyan al éxito de las políticas públicas. Sobre esa declaración tuya, clara en particular, de decir, ok, lo que está haciendo Javier Duarte en Veracruz es legal, pero no necesariamente ético. ¿Qué has hecho? Le llamaste por teléfono y le dijiste, oye, gobernador, ¿qué onda contigo? Mira, yo no tengo autoridad sobre un gobernador por algo como eso. A consulta expresa respuesta concreta. Los principios del partido tienen que ver con esto que afirmo. Primero, en nuestro partido no hay temas intocables. Queremos resolver las cosas, hay que hablarlas con claridad y también procurar ser justos. No podemos denostar a militantes haciendo gobierno o no sin tener las pruebas o los elementos. Pero también dicen que en política lo que parece es. Y en este caso, no obstante que existía un procedimiento anterior, incluso de meses antes, parecía que era como la oportunidad de evadir futuras consecuencias. No dejan de ser supuestos, pero ni en estos supuestos, en política es importante no perder de vista que la percepción forma parte muy importante de esto. Y lo que hoy queremos decirle a la sociedad es que el partido que represento, que hoy presidió el Partido Revolucionario Institucional, es un partido que está del lado de las familias, del lado de la gente. Lo que queremos es paz, progreso, tranquilidad. Y para eso necesitamos ser los políticos congruentes de mi partido y de todos los partidos. Entonces, no tienes la autoridad como para decirle a un titular del Ejecutivo local qué onda con usted. Pero entonces, ¿qué haces? Sí, sí forma parte del diálogo. Y desde luego de la preocupación. Sí. ¿Se ha hablado con él recientemente? Sí, 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 hablé con él recientemente. ¿Y qué te dice hoy? Platicamos de estos asuntos, pero lo que yo te diría es que nosotros, y lo he repetido, no somos ministerios públicos. Pero sí tenemos el deber de estar muy atentos de lo que la participación de quien encabeza y quien representa nuestro partido esté llevando a cabo. Porque quien hace gobierno no es unipersonal al interior del PRI. El PRI es una gran institución política, la más antigua de este país, que aglutina a millones de hombres y mujeres. ¿Qué crees? Hombres y mujeres de bien. Hombres y mujeres trabajadores que están allá afuera, en las colonias, en los barrios, en los pueblos, en las zonas agrícolas, que incluso llegan a comprometer su propio prestigio personal y su palabra a favor de un partido y de un candidato. A esos hombres y mujeres les debemos todo nuestro respeto, les debemos toda nuestra gratitud, y no hay mejor forma de agradecer que correspondiendo. Tres preguntas rápido. Te preguntan si estás a favor, tanto Ardilla, Ardir, y Tilín 58 otra vez, sobre reducción de diputados y senadores, sobre todo plurinominales. Desde luego que sí, y también quisiera recordar que mi partido desde hace ya algunos años lo ha venido promoviendo. No ha sido autorizado, no ha sido aprobado por el Pleno, no hemos alcanzado la mayoría en la Cámara de Diputados, pero en mi opinión sería deseable, cuando menos, 100 diputados menos. Existe una sobre representación y creo que de estos 200 diputados plurinominales, perfectamente podríamos prescindir de 100. ¿En la Cámara de 400 en lugar de 400? En una Cámara de 400, sí, exactamente. Y finalmente de inclusión, Gonzalo Mendoza te pregunta, la pregunta obligada es, ¿qué es lo que está haciendo su partido por la inclusión de personas con discapacidad en concreto? Pues mira, estamos desde luego, desde la ley también, generando mecanismos que faciliten, que estimulen, que motiven a la iniciativa privada para la contratación de personas con capacidades diferentes. Esto es un tema frecuente en la Cámara de Diputados, este sentido de inclusión y hablemos de transversalidad. ¿Qué quiere decir esto de transversalidad? Quiere decir que cada decisión pública, en cada decisión pública, del tema que sea, debe estar presente siempre la inclusión de personas con capacidades diferentes. Hablábamos antes de iniciar con la grabación de esta entrevista, por ejemplo, de los espacios que quizás se hagan necesarios al interior de los museos. Te platicaba un poco mi experiencia personal, de lo gratificante que resultó, por ejemplo, cuando fui directora de Cultura, desarrollar áreas tiflológicas. Para que los signos toquen. Exactamente, donde los débiles, visuales e invidentes puedan tocar, puedan percibir el arte desde el tacto. Recuerdo con enorme alegría cuando recibimos, fíjate, en comodato, en préstamo, la colección de Rodin, este gran artista francés. Y, pues, el Museo Sumaya, quien nos hizo el favor de permitirnosla, nos autorizó que niños y adultos en esta condición pudieran tocar. ¿Te imaginas tú tocar el pensador? O tocar esta maravilla del beso, bueno, no sé, el arte es algo extraordinario y la inclusión debe estar permanentemente ahí porque el mundo es para todos. En todas las decisiones. En todas, absolutamente todas las decisiones públicas. Muy bien, gracias, Carolina. Al contrario, Katia, un placer. Muchas gracias.